Gracias por ver el video Gracias por venir Lo primero, estamos aquí pues en apoyo a lo que está pasando en Madrid Ustedes lo saben, desde el domingo por la noche Un grupo de ciudadanos de manera completamente impulsiva Ha tomado la plaza en Madrid Y ahí tenemos a miles y a miles de personas representándonos Y claro, en Lanzarote pues como todos saben Tenemos más y más que motivos para estar aquí hoy, ¿no? El objetivo de hoy no es tanto la acampada ni quedarse a dormir Lo que a mí me gustaría y si a ustedes les parece Es hacer una reunión, una gran asamblea Donde nosotros pues nos sentimos preocupados con la situación actual Y si les apetece pues nos sentamos, hablamos Todo el mundo tiene la palabra ¿Qué es lo que queremos cambiar? ¿Cómo lo podemos hacer? Si a ustedes les parece pues lo hacemos Aquí, acérquense, pongámonos más cerca Nos sentamos aquí Y hablamos, que cada uno me diga por qué está aquí Y cómo lo hacemos el lunes para joderles a ellos La política como el juguete preferido de sus vidas Creo que es una tomadura gorda, de pelo para todos los que vivimos en Lanzarote Y sabemos por dónde van los tiros El problema yo creo que es que las instituciones no tienen el poder real No tienen el dinero Y lo que creo que nosotros podemos hacer aquí Es pensar con qué acciones podemos exigir Que los alcaldes tengan un control real de la ciudadanía De todos nosotros Y que además tengan los recursos para poder llevar a cabo lo que nosotros propongamos Porque tenemos que estar activos Somos una plataforma ciudadana Eso mismo es una plataforma ciudadana Nunca, y yo hablo aquí en Lanzarote Porque creo que por experiencia todos sabemos que no funciona Esto en Lanzarote nunca será Ni una asociación, ni un partido político Esto es algo abierto Intentaremos organizar este tipo de asambleas por lo menos una vez al mes Que yo creo que es útil Y a quién puede entrar y salir A quién le dé la gana No hay presidente No hay hieranquía No hay subvenciones No le debemos nada a nadie No vamos a pedir dinero a nadie Hemos organizado una manifestación con presupuesto cero Que lo hemos hecho bien Cada uno aportando lo que puede aportar Un poquito más, un poquito menos Haciendo donaciones en papel Otros dejándonos cuñas en la radio De manera totalmente gratis Entonces, que esto quede muy claro Ni asociación, ni hieranquía, ni partido político Ahora mismo todos somos unidos Y vamos a encontrar, intento de encontrar la solución Para hacer oposición desde la calle Necesitamos entrar en los ayuntamientos Entrar en el caído Que tengamos voz Y voto Sobre todo voto Nosotros somos Los que le estamos dando de comer A ellos Y aquí nos dejan en la calle Muertos de hambre Si se suben al sueldo Ahí estaremos en el ayuntamiento Hasta que cobren lo mismo que nosotros Creo que sí Que hay que hacer un poco de depresión A ese nivel Yo no quiero vivir mejor Y quiero que cada uno Viva como le dé la gana Y que haya espacios de vida Para el que nos quiera ir Si cambiamos la regla del juego Posiblemente podremos cambiar Nosotros La parte económica La parte social Todo está implicado Está imbricado Si no cambiamos unas cosas Serán difícilmente cambiables las otras Estando por el hecho De que tenemos democracia Yo siento discrepar Y niego la mayor En España Y en el mayor De los países de Europa No hay democracia real Es que nunca la ha habido Nunca la ha habido ¿Y por qué lo digo esto? Pues según Montesquieu Decía que para que existiese Democracia real Y no formal O régimen de libertades Que tenemos Los poderes No solamente debían de estar Separados El ejecutivo El legislativo El judicial Sino fiscalizándose entre ellos Cosa que no ocurre El ejecutivo Nombra el judicial Y el legislativo Viene de las empresas Por lo tanto No tenemos Hay que exigir Democracia real Modificando la constitución Mientras tanto No hablemos de democracia Porque no la tenemos La pregunta es ¿Qué es lo que ocurre? Porque se comentan cosas Que si en Madrid Que si en Barcelona Que si en Sevilla Que si en otros países El caso es que Pienso que Antes que nada Deberíamos decidir Que vamos a hacer Mi hermana Veterinaria Su salario mínimo Son 800 euros No tiene convenio Colectivo ninguno Y un concejal De un ayuntamiento Se coloca un sueldo De 2000 euros De un ayuntamiento De un ayuntamiento Gracias por ver el video.